A la familia Herrera, a la familia García Sambierdo por acá de... De Castillo Náquera, de Castillo Náquera, para la gente de Castillo Náquera van las fuerzas clavadas, para mi punto el flaco, para Paco, para Compa Jorge, para la raza del alamillo. Se siente el frío en la sierra del viento. En la sierra duranguense, una de hombres decididos, por ahí se ve lo bonito, cuando se agarran a tiro. Desde el chico traen escuadras, miden el peligro a diario. Es como una devoración a triviales y abrazos, las malas de sus escuadras. Son las cuentas del rosario. Son las cuentas del rosario. Cargando buenas escuadras.